¿Qué es la exigencia del cumplimiento de los acuerdos? Y ojalá que no quedamos con rezagos o pendientes porque ya el plan cuatrienio ya es hasta el 2022 y seguiremos proyectándonos otros procesos largos desde el Consejo Regional Indígena del Cauca Crique. Quiero decirles que estamos avanzando, que hoy aprobamos el presupuesto 2022, le va a servir mucho a las comunidades y que también es un trabajo de mucho esfuerzo. Llevamos desde las 10 de la mañana hasta las 1 y media de la mañana coordinando y todo esto es para el buen vivir de los pueblos y de las comunidades de aquí del departamento que hacen parte del CRI. Gracias. 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 Gracias.